Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta gala de entrega de los premios de hosteleriaslamanca.es. Gracias a todos aquellos que han dicho que me ven más delgado. Es el negro que me favorece. Yo se lo recomiendo. Todos los años reivindico el que, por favor, el foco ese me lo quiten, pero no lo consigo. Con lo cual salgo de aquí medio ciego, por no decir ciego del todo. Y también todos los años reivindico que no me pongan la música del león de la metro Golden Mayor y espero que este año también ocurra lo mismo. Bienvenidos a la que ya es la tercera edición de los premios hosteleriaslamanca.es. Qué jóvenes nos veíamos en ese vídeo. Un evento que cada año organiza el portal de internet hosteleriaslamanca.es, revista digital especializada en la hostelería y gastronomía salmantina. Es un portal que ya cuenta con más de tres años de trayectoria y que ha sido creada, como todos ustedes saben, por la empresa salmantina internacional web dedicada al diseño de páginas web. También un saludo muy cordial a todos los espectadores de Canal 8 Castilla y León. Como ya viene siendo habitual, a lo largo de esta noche se van a entregar nueve premios, que son los denominados Oscar Cocineros, por su similitud con la codiciada estatuilla cinematográfica. Uno por cada una de las categorías a concurso. También se harán tres menciones especiales y habrá un espectáculo. Al final del acto tendrá lugar un magnífico sorteo en el que se van a repartir más de tres mil euros en premios. Yo entendía al principio tres mil premios. Digo, no vamos a acabar aquí nunca. No, son tres mil euros en premios. Hay noches de hotel, cenas en restaurante, embutidos ibéricos, hasta una página web, regalo de la empresa internacional web. Pero, eso sí, no olviden ustedes rellenar con sus datos el cupón que a la entrada de la gala les habrán dado las azafatas. Y si no, reclámenlo. Ahora toca que intervengan los que nos han reunido esta noche aquí, los convocantes y los autores de esta iniciativa, de esta gran fiesta de la hostelería de Salamanca. Que son Claudio Mugilner, director de la empresa internacional web y Eva González, directora de contenidos de hosteleríasalamanca.es.